Tú, tú sufres cuando escuchas y admites dicha historia No, te ruego, te suplico, no hagas caso a aquellas cosas Nuestro estilo se equivocan Dile a tus amigos para que no sufran de incomunas y cosas Que nuestro amor crece y se levanta como pecado en la rosa Que ya no insistan, se equivocan En la vida yo he tenido aventuras que conocen todas Y ahora intento reponerme y empezar la nueva historia Tioneras del fratazo se equivocan No es la primera vez que intentan separarnos Se equivocan Con un comentario todo un nido de amor No permitas que la gente marchite en tu corazón No es la primera vez que intentan separarnos Porque no existe razón Se equivocan Son historias, son mentiras De quien quiere recoger Lágrimas y cenizas De nuestro inmenso querer Lágrimas y cenizas Lágrimas y cenizas Oh, ya es por favor Tioneras CNN Siempre El C Enjoy No es la primera vez que intentan separarnos No, 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 ya no insistan Con baratas fantasías, no es fácil romper cadenas Con una simple mentira No es la primera vez que intentan separarnos Que intentan separarnos Se equivocan Dime tu mujer, que me lo has dado todo, que más yo puedo buscar Si cortan mis alas para anidar en tus brazos ¿A dónde puedo volar? No es la primera vez que intentan separarnos Y te lo digo y lo repito Se equivocan No, ya no hagas caso a esas cosas Diles que no insistan Que se equivocan No, ya no hagas caso a esas cosas No, ya no hagas caso a esas cosas No, ya no hagas caso a esas cosas